Música Darle gracias a Dios, verdad, porque realmente es Dios el que le ha concedido los sueños al niño. Muy feliz realmente por ver la empatía que la gente tiene con él, vean. Ver realmente que a pesar de que el niño no ha jugado aquí, pues la gente lo ha acogido con amor. Y para nosotros esa es mucha felicidad. Le agradecemos a Dios, también agradecemos al entrenador que tiene ahorita, que sin conocerlo le dio un voto de confianza al niño y que gracias a Dios le ha sabido responder. Pero sobre todo mi gratitud para ustedes de Diario 10, porque mire, tal vez no ustedes, pero yo no sé quién, desde que él tenía, bueno yo tenía una página que yo no sé si todavía la tengo ahí o no sé, en donde él salió en una página completa de 10, qué orgullo, fue la primera vez, estaba chiquito, qué orgullo porque había sido goleador de ese certamen de la bilingüe. Creo que para él va a ser complicado también, es que esto es uno de los primeros premios que van a trazar la vida futbolística, ya está en el camino, ya piensa, en serio, echarse a la selección en la espalda para ir a la Qatar. Gracias a Dios y a todo el pueblo hondureño que votó por mí, le agradezco mucho y gracias a ustedes por todo el apoyo también, a mi familia, a mi novia, a todas las personas que están día a día conmigo y bueno, en especial al pueblo hondureño que fueron los que votaron por mí. Muchas gracias.